Hola, 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 amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal llamado Kadi-san. Para los que no me conocen, mi nombre es Katerin Vanessa Muñoz y en la actualidad estoy estudiando la tecnología en gestión de mercados en el SENA. Los invito a que se suscriban a este canal, le den muchos likes y comenten. Hoy vamos a hablar de los tipos de marketing, acompáñame a este video. Ok, eso que acabaron de ver fue un adelanto, si quieren saber cómo nos fue en la calle, sigan viendo este video. Pero entrando en materia, vamos a hablar sobre qué es el e-commerce. El e-commerce consiste en la distribución, venta, marketing, compra y suministro de información de productos o servicios a través de internet. Pero, ¿cómo surgió todo esto? Ok, todo esto comenzó hace mucho tiempo, antes de los años 90. Entonces, el término se utilizaba para aplicar las transacciones mediante medios electrónicos. Pero en sí, ese tuvo un buen a partir de los años 90, cuando se empezó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago las tarjetas de crédito. Desde entonces, las empresas han estado buscando estar siempre a la vanguardia y satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Y si es necesario y en lo posible, que en la actualidad es un poco más de obligación para no estar muerto ante el mercado, es tener una página web o un sitio web donde los clientes realicen compras, comenten sobre lo que les gustaría y que finalmente pueda haber un movimiento de las ganancias de la empresa. Pero claro, es muy importante no confundirnos entre lo que es el término de presencia en la red y el término de comercio electrónico, puesto que el primero, que es presencia en la red, se centra más en complementar algunas actividades del marketing tradicional, como lo que son brindar información adicional y promocionar los productos de la empresa a través de este medio. Y muchas veces, y como siempre lo hemos visto, buscan la manera de contactarse con el cliente. Pero, cuando hablamos de comercio electrónico, nos referimos a algo mucho más diferente. Aquí, la meta es terminar la negociación con el pago. Y en algunos casos le entrega todo esto por medio de internet, ya que sin esa transacción no podríamos hablar de e-commerce. En esta, también se incluye información detallada de los productos que ayuden a la decisión del cliente para que pueda comprarlo y así obtener este producto. Ahora bien, chicos, el e-commerce o el comercio electrónico, en resumidas cuentas, es comerciar de manera online. Bueno, esta modalidad se ha vuelto muy popular en el oje de internet y la banda ancha, así como por el crecimiento de la gran mayoría de personas por comprar en internet, ya que les resulta mucho más interesante, fácil y rápido, sin tener que desplazarse de sus hogares. El e-commerce cuenta con una serie de ventajas respecto al comercio tradicional. Bueno, la primera es la disponibilidad de las 24 horas del día, los 365 días del año. No existen barreras geográficas para el cliente y la ventaja competitiva respecto al comercio tradicional. También tiene la posibilidad de segmentar a sus clientes al trabajar online, mejorando la comunicación y lanzando campañas especializadas. También puedes contactarte de manera mucho más rápida y eficiente con sus clientes, no solamente por chat de la página o el sitio donde vas a hacer las compras, sino que también podrías hacer llamadas y recibir llamadas de tus propios clientes. También podrías extender el alcance de tu negocio de nuevos usuarios, pero reducirlo respecto a otros. Tiene muchas ventajas. Para cerrar este tema y continuar, vamos a ver los diferentes tipos de e-commerce que existen dependiendo de la naturaleza de la transacción y de la forma en que generan sus ingresos. Continuemos. En el parque de la ching que vamos a hacerle algunas preguntas a ver si ellos saben. respondernos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Hola, bien. Mi nombre es Catherine, mucho gusto. Mucho gusto. Bien. Quiero saber si ustedes dan algo acerca de marketing. ¿Saben alguna idea de qué o algunos tipos de marketing? Conozco el marketing digital. Sí, igual. Muy bien. Debemos hablar sobre algunos tipos de marketing. Si los amigos de YouTube quieren saber algunos tipos de marketing, entre ellos está el marketing B2B. Ese es el que hoy vamos a tocar. ¿Están interesadas en saber? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el marketing B2B es Business to Business, lo cual significa empresa a empresa. Y se se enfoca en ayudar a empresas que quieren ayudar a otras empresas a conseguir nuevos clientes, no solamente atraerlos, sino también posicionar sus productos en el mercado. Además de esto, con el tiempo vamos a tener mayores ventas para las empresas. Muchas personas pueden creer que el marketing B2B, que es de empresa a empresa, y el marketing que es de empresa a clientes, que es Business to Consumer, se pueden definir en un solo término que este es B2B, que es el marketing de negociación con personas. La diferencia es que, a pesar de que en ambos casos las personas son los consumidores o los clientes, no es el mismo porque una persona siendo cliente y trabaja con una empresa, no va a comprar igual que una persona que está comprando para sí misma. Entonces, el estrategia se puede derrumbar de esta manera. También se puede decir que el marketing B2B en la mercadotecnia se puede hacer como el proceso para crear e intercambiar ofertas de valor con los clientes. En este caso, al trabajar con una empresa, no sería nuestro consumidor final, sino un cliente empresarial. Y ese cliente empresarial, al usar nuestra materia prima, los servicios que le ofrezcamos, le va a regalar a los clientes lo que sería el producto. Serían ellos los consumidores finales, los clientes que tengan este producto. ¿Qué tal les ha parecido la información? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Chao. Gracias. Lo hemos hecho. El principal fin del marketing B2B es conseguir la completa confianza del cliente y crear relaciones reeditables con él. A pesar de que es verdad de que las ventas son un poco más lentas y más costosas, los productos cuando ya se han terminado, si se han terminado, son a mucho más. Si tenemos en cuenta el ciclo de vida del cliente, nos daremos cuenta que son muchos más las ganancias. ¿Por qué? Porque consideremos esto, las personas que son clientes fieles de la marca Vélez, no solamente son ellos los clientes, como clientes fieles que siempre van a ir. Ellos se comenzarán a invitar amigos, a familiares, a sus hijos. Y entonces esto debe ser como de generación en generación y nos daremos cuenta que no tenemos un solo cliente. Un solo cliente puede abrir las puertas a muchos más. Esta es una de las ventajas del marketing B2B a la hora de conseguir clientes fieles. Es por ello que podemos contener más ganancias a pesar de los años. Hablemos un poco más de los servicios, ya que aún sabiendo que si le vendemos, digamos, materia prima a una empresa, esa materia prima ellos la van a transformar y se lo van a vender a los clientes. Pero si nosotros ofrecemos servicio, digamos que somos una empresa que hace, o somos freelance, personas que se dedican a hacer su trabajo y de independientes y ayudar a empresas a mejorar ya sea en estrategias de marketing, en estrategias de venta, en motivación con los empresarios, con los trabajadores de la propia empresa. De esta manera puede que la primera vez sea un poco no tan caro. Después cuando vean los resultados de la empresa y vean que a través de que los trabajadores ya hayan conseguido, no sé, mayor motivación, entonces las ventas van a aumentar. Y a la hora de aumentar se va a subir, usted puede cobrar un poco más de dinero ya que los resultados se han mostrado y ya tienen la confianza en usted como trabajador, como freelance. De esta manera conseguimos ganancias. Eso era el punto que teníamos que hacer. Gracias.